Adolescente soy, adolescente soy, me gusta ser diferente y yo siempre lo mejor Que no soy joven todavía, eso me dicen los demás, pero tampoco soy tan niña He comenzado a madurar, la independencia va conmigo, dándome personalidad Quiero dejar en el camino, mis fuertes huellas al andar Adolescente soy, adolescente soy, igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy, me gusta ser diferente y yo siempre lo mejor Hay muchos cambios en mi vida y sé que pronto pasará Que solo es parte de una etapa a la que llaman pubertad Me gusta andar con los amigos, con las amigas, con besar Imaginar, soñar el mundo, como lo quiero en realidad Adolescente soy, adolescente soy, igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy, me gusta ser diferente y yo siempre lo mejor Quiero que sepas que yo tengo un gran amigo de verdad Que me acompaña y no me deja, aunque me españen los demás Bienvenidos a su programa Conectados a Jesús por Radio Luz 93.7 FM FM, está Este eco que No es voz en off Que tenemos aquí, no eco, eco Voz en off, otra cosa Señor Bienvenidos a su programa nuevamente Conectados a Jesús como cada sábado Ahí, nosotros, pendientes y ustedes también en su casa Con 93.7 FM Radio La Familia Hola Keine La emisora de la Hola chicas, ¿cómo están? Hola, buenas Por fin volvió Regino, señores Yo nomás falté dos sábados Eso es como una eternidad Porque es como ese es una verdad El saludo para todas las personas que están en sintonía con nosotros Un abrazo desde la cabina para todos esos oyentes fieles Que están ahí siempre, abrazo psicológico Que están siempre pendientes de nuestro programa Y sobre todo Que sintonizan sábado tras sábado Nuestro programa de los adolescentes Usted está mandando la sugerencia Demasiado Usted está mandando la sugerencia De lo que yo siempre le digo a los padres Y ahora, hoy, este sábado Que están de vacaciones los adolescentes Ahí es que a mí me gusta levantar Realmente están de vacaciones siempre los sábados Porque no estudian Sí, pero ahora no tienen escuela la semana anterior Entonces están descansados hoy Con más razón Levantarlo temprano Y sintonizar el programa Para que ellos escuchen O sea, porque En la semana vienen cansados Y el sábado es el único día que tienen para dormir Pero hoy no Porque viene una semana ya Desde vagancia en su casa Los adolescentes no se pueden dejar vago Vago, vago Porque ya pasó las pruebas nacionales Ya pasó todo Todo, todo, todo Así es que Despierta a sus hijos Tírenle un jarro de agua caliente Ay, caliéndanos Frío El nivel de maldad Y señores, ha sido una semana Y estas chicas han participado de unos conciertos Y una cosa que el sábado estaban promocionando Yo no estaba aquí Se han pasado una semana De parranda ¿Ustedes fueron al concierto? Sí, sí Claro que sí Muy bonito Estuvo muy bien Ay, me encantó Concierto acústico Realmente los intérpretes que estuvieron Que son jesuitas Sus sacerdotes jesuitas Cantan muy bien Sí Y tocan Muy bien No lo había No tenía Yo, lo personal No tenía el placer De escuchar Eh, su música Sí, escuchaba a Eh, Cristóbal Fones Tenemos una foto Tenemos una foto Eh, había escuchado algunas canciones de él Pero no de los otros sacerdotes Eh, fue un momento muy bonito El, eh El cielo no quiso azutar Con pa' de agüita Pero Gracias al señor El señor puso su manto por arriba Sí, porque Y dijo Aquí no va a caer agua A pesar de que había pronóstico No te pasa como el día anoche Que tú estabas en un concierto anoche Ah, sí Por favor, estuvimos concierto oyendo Oye, pero a Regino Es que no se puede traer Entonces Eh, yo estaba con ella Era un concierto de jazz Vamos Oh, claro Muy No, pero que yo me encontré con Bueno Definitivamente no Dios mío Los paparazzi ¿Dónde están los paparazzi? El paparazzi de esta emisora Eh Venga Alfonso Ya lo saben Bájale agua Bájale bien Entonces Bueno, pues vamos a terminar de hablar primero del concierto que tuvimos Que el padre Prudencio Eh Vino el sábado pasado Eh Y Promocionando el concierto Fernanda y yo tuvimos el placer Y también pues hubieron ganadores de De boletas De boletas Y también pues espero que También hayan ido y hayan participado de Del concierto Y que hayan sentido realmente La emoción tan bella que fue Estar Eh Al aire libre Sí Estaba hermoso el ambiente La música Y a pesar de que estaba nublado No, a pesar de que estaba nublado No, había que comprar A pesar de que estaba nublado Es como que estaba muy ameno todo Muy bonito Como todo lo que el señor Preparó Exactamente Estuvo muy lindo Eh Las presentaciones Eh También a Mambo Santos Que estuvo Sí Abriendo el concierto Muy animado Eh Gozamos mucho Nos reímos mucho Demasiado Muchísimo Eh Con la competencia Ahí ellos estaban dando t-shirt Para Ah, sí También tenían una Exactamente Por más hash El que suba más fotos Con el hashtag El hashtag Hashtag Que estaba Eh En vogue En ese momento En En auge en ese momento Que ellos pusieron Y se ganaron dos personas Eh Unos t-shirts Del mismo concierto Fueron autografiados Ahí vía Exacto Exactamente Fue autografiado Y todo Por los Eh Autores De Wow Señores Pero una semana muy intensa Que ustedes tuvieron Ay no, me encantó Me encantó Y estuvimos también el martes Por eh Mandarle un saludo muy bonito A la gente de la Comisión Nacional De Pastoral Adolescente Que estuvimos en la reunión Así que Ordinaria Estamos aquí Monseñor Santiago Rodríguez Nos encontramos con Clarixa Que es una de las líderes En este caso Tomao Montecristin Exactamente Con su novio Que es una realmente De las que está En la Comisión Nacional De Pastoral Adolescente Y que trabaja Pues Eh Para este gran proyecto Que es Pastoral Adolescente Es maomo Un trabajo muy bonito Que están haciendo Y es grato Encontrarnos con esos miembros De las distintas Señores Estas tienen una semana Muy activa Pero yo tuve una semana De trabajo Ay pobrecita Encuentro Pobrecita Trabajo, trabajo, trabajo Pero eso es parte de la vida Pero en el concierto No, el concierto Yo me lo pedí El del jueves Porque verdaderamente Pero no se perdió la boleta No, por eso Porque verdaderamente Yo tenía compromisos laborales Y no podía participar Pero ayer me di la oportunidad Entonces Ayer celebraron En la institución donde trabajo Celebraron el día del maestro Y no hicieron una fiesta Y no hicieron una fiesta Pero no se bailó Pero hicieron una fiesta Y entonces después de ahí Yo me fui con Katie Para el concierto De jazz Entonces disfrutamos anoche Pasamos una noche muy bien Con la familia de Katie Todo es muy amén Pero nada O sea una semana muy activa Muy De mucho trabajo Y de muchas cosas Pero siempre el espacio Está para uno Dar gracias a Dios Para uno agradecer Las cosas que el Señor Permite en la vida De cada ser humano De cada persona Y por eso En nuestro programa Es motivo Es alegría para nosotros Comenzar Dar inicio A nuestro programa Pues poniéndonos En la mano del Señor Antes de eso Tenemos El comienzo De la fiesta Del Radio Luz Señores Estamos de fiesta 16 años Estamos de fiesta 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 Así que Muchas bendiciones Y muchas felicidades Robert Fittor Es fundador de Radio Luz Tú no llegaste aquí Cuando comenzaron la emisora Dice Rolfi Que no Porque tiene más El punto es que Estamos de cumpleaños Estamos de 16 años Rolfi tiene 10 años Rolfi llegó cuando tenía 6 La emisora Es adolescente Sí Todavía Todavía Ya el año que viene Pasa la juventud Entonces queremos Solamente agradecer Y todas las personas Que nos escuchan Que siempre sintonizan Esta emisora Agradecer sus colaboraciones Agradecer Pues la disponibilidad Para que Esta emisora Se pueda sostener Se pueda mantener En el aire Y pueda sobre todo Cubrir los gastos Que tiene Que son muchos Que son tantos De los cuales Con la solidaridad Y con el esfuerzo De mucho Y con el trabajo Pues de muchas personas Que dedican Un granito De su Parte económica Para la sostenibilidad Y por qué no Si aparecen otros Pues que se dediquen A la colaboración Y al sostenimiento De esta emisora Pues sería un agrado Para la arquidiócesis Y un gran alivio Para el director Que es que lleva La administración De esta emisora De la arquidiócesis De Santiago Por eso Encomendemos A toda la persona Todo el que está En sintonía con nosotros Desde su casa Desde la calle Si anda en el carro Escuchando la emisora O desde el trabajo Mucha gente Desde su trabajo Sintoniza en Radio Luz Y también Desde la cama Algunos que lo Sintonizan Por qué no Unirnos pues En esta plegaria En esta oración En este En este aniversario De Radio Luz Y con nosotros A través de este programa Con los adolescentes Pues ofrecer Todos los agradecimientos Toda la alegría Toda la plegaria La plegaria Pues a Jesús Que nos ha dado La oportunidad Nos ha dado la vida De poder caminar De poder fundar Esta emisora De poder caminar A través del tiempo En esta emisora Y sobre todo Por todas aquellas personas Que también necesitan De nuestras oraciones Y nosotros también Necesitamos de las oraciones De ustedes Por eso Toda esta plegaria Todo este sentir Los encomendamos pues A la mano del Señor Y que sea Él El guía Y el sostén De nuestras vidas El caminar De nuestras vidas En el diario vivir Por eso Queremos agradecerte Por la vida Queremos agradecerte Por la familia Por los adolescentes De nuestra arquidiócesis Y de manera muy especial Por todos los adolescentes Del mundo entero Por los jóvenes también Que son parte Del sostenimiento De los adolescentes De esta comunidad Por la Comisión Nacional De Pastoral de Adolescentes Que en la cabeza De Monseñor Grullón Fue el inicio de esto Y ahora pues En las manos Puesta en los hombros Del Obispo De San Pedro de Macorí Monseñor Santiago Y con todos los jóvenes Que dedican su tiempo Al trabajo de los adolescentes De manera especial Por la Comisión Arquidiocesana De Santiago De la cual conformamos Nosotros Por eso queremos Ofrecer y agradecer Todo este sentir Todo este agrado Todas estas plegarias Que ponemos en las manos De Jesús A través de María Ella que es la medianera Que es la que pone el vino Donde hace falta Y es ella la que intercede Por nosotros Y por nuestras necesidades Ante Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos de los siglos San José Sánchez del Río Ruega por nosotros Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Fiel a Jesús Fiel a Jesús Mira mis pasos Llévame al cielo Más con tu manto Más con tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Adolescente soy Adolescente soy Igual que toda la gente Yo tengo un corazón Adolescente soy Seguimos en tu programa Conectados a Jesús Por la noventa y tres Punto siete FM Radio Luz La emisora De la arquidiócesis De Santiago De los Caballeros Esta emisora Que hoy está de aniversario Señores Dieciséis años De fundación De nuestra emisora Dieciséis años Llegando a Todas las familias Profes y la vejiga La decoración ¿Qué pasó? Llegando a todas las familias De la arquidiócesis De Santiago Y del mundo entero Porque hay personas Que nos siguen A través de la red En Estados Unidos En otros países En México Hay uno de México Que siempre sintoniza En otro programa Siempre está conectado A la hora de nuestro programa Y nos manda saludos Nos manda sugerencias Señores Entonces tenemos ya que entrar Con nuestro tema Que vamos a compartir hoy ¿Cuál es el tema Que tenemos preparado Para hoy? Que es de suma importancia No solamente sería un tema Para los adolescentes Es un tema Más bien Que nos compete A todos nosotros Como personas Como seres humanos Para medir Y como hasta Para cuestionarnos Sobre cómo vamos caminando Qué estamos haciendo Cómo vamos trabajando Y cómo vamos mejorando Y cómo vamos mejorando Esa parte Ciertas actitudes Que a veces son conscientes E inconscientes En la vida del ser humano A veces quizá Entra eso en nosotros De manera inconsciente Porque otros No dan No se mueve inconsciente Y se concientiza Después a través del tiempo Y que tú ya te gusta Tú te haces un vicio De eso Y pues ¿Qué va? Se queda para siempre Entonces ¿Qué es lo que vamos a hablar Con los adolescentes? Señores Estén atentos Sintronicen Busquen Pónganse ahí En la bocina de la radio Para que usted también Comparta con nosotros Este tema Para que usted también Con nosotros pues Pueda darnos opinión Y decir Lo que usted cree de eso Lo que usted siente Y también de manera interna Pues autoanalizar Ajá Exacto Nosotros cada vez Es importante Yo creo que es eso Es importantísimo Porque cada vez Yo le digo por ejemplo A mis estudiantes Cada vez que uno habla De un tema en clase O que tú hablas Aquí en la radio Tú no solamente lo hablas Por hablarlo Tú te haces una cuestionante Tú te como que te detiene Y tú dices Venga acá Pero Eso se parece Bueno yo cada vez Que lo estoy estudiando Siempre Tú dices Eso se parece Un ching a mí Te parece un poquito A vos Hay que mejorar esto Entonces O hay que seguir haciendo eso Es en general Porque Es en general Porque Nos sirve a nosotros Como adultos Pero también Para los adolescentes Porque ciertas actitudes Que muchas veces Los adultos cometen Pueden transmitir Pero los padres Pueden llevar a sus adolescentes Exactamente Llevar a eso Entonces el tema nuestro Es la Avaricia Avaricia Entonces Es una Es una cuestión De que Ya nosotros lo hemos tocado También en otros programas Anteriores Es una cosa De la sociedad A veces la sociedad A veces la sociedad Te lleva a eso A veces la sociedad Te encamina a eso Claro Entonces Es como una situación Diríamos Vivencial Social Familiar Y sobre todo Y sobre todo Laboral Porque puede entrar En esos niveles Si nosotros Vamos a entrar Vamos a ver Vamos a mirarlo Primero A nivel familiar Como es el seno Como de ahí Que nosotros Venimos Todo ser humano Viene de ahí Si miramos Tú puedes sentirte Sí Tener esa Conducta Entrando así Un poquito En la parte De la persona Con esa Con eso Arraizgado Con esa Avaricia Arraizgada Pero vamos primero Por el concepto Y dentro del concepto No pero por eso Porque Porque la parte Por ejemplo La parte del concepto Te lleva Porque Es una cuestión Desordenada Exactamente Avaricia Es una cuestión Desordenada Usted tiene un teléfono En su habitación Te quiere tener dos Que fulano Tiene uno solo Regálale uno Es creer Que tú tienes Esa necesidad Cuando realmente Tú no la tienes Necesidad innecesaria Exactamente Innecesaria Simplemente para cubrir algo Porque tú quieres Ya O que muchas veces Para aparentar algo Exacto Y a veces pues Entra también Ya es en la parte De pertenencia Pero entra también En la parte económica Tú tienes Pero quieres más Quieres más Quieres más Acumular riqueza Quizás a veces Tú careces O carecemos De cualquier cosa Que necesitamos Pero tú tienes Ese chelito guaydaba Y tú no lo quieres gastar Y mejor tú prefieres Pasar hambre Para no gastarlo Eso sucede también En la vida Hay una frase Que nosotros investigamos Que bueno En el link que mandamos Que dice Eric Front Sobre la avaricia Y dice que La persona Es un pozo sin fondo Que agota Que agota Es un pozo sin fondo Que agota a la persona En un esfuerzo Interminable De satisfacer la necesidad Sin alcanzar Ningún Nunca la satisfacción Un pozo Ese pozo Es lo que estábamos hablando ahorita Que pozo Lo que estábamos hablando ahorita Él no me atendió Cuando yo estaba leyendo Una frase Es lo que estábamos hablando ahorita Es una necesidad Innecesaria Y es llenar eso Y al final Yo no termino De llenar el pozo Yo no termino De satisfacer Yo no termino De satisfacer Esa supuesta necesidad Que yo tengo Entonces no Pero algo un poco más Ya eclesial La avaricia Es parte De lo que son Los pecados capitales Entonces ya ahí podremos Delimitar Que es algo Muy negativo Y algo que puede llegar Al Llevar al fracaso En este caso Al ser humano Entonces fíjense bien O sea Es un pecado Ya entra Entramos con la parte O sea familiar Y todo Pero ya entra La parte espiritual La parte religiosa De que ya Eso se puede convertir En un pecado Tú puedes llegar A un punto De que tú te sigas Creando esas necesidades Creándote 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 Necesidades Como decimos nosotros Innecesarias Y oye Entonces tú vas a llegar A un término A un punto Que tú no te vas a soportar Ni tú mismo Ni mucho menos La persona que te rodea Y le vas a hacer daño A tu prójimo Exactamente Entonces Ya estoy a nivel Ya un poquito Como en el concepto Ya religioso O sea que Puede entrar también Ahí ya en la parte De pecado A nivel humano A nivel psicológico A nivel humano Por ejemplo ya Tú crees en enfermedad Porque puedes convertir O sea una enfermedad Se puede convertir En una enfermedad Tú crees en enfermedad De la avaricia Y tú lo vas viendo Como algo normal Pero luego entonces Entras en un proceso Ya más profundo Más arraigado En tu vida En tu familia En tu entorno Que ya tú lo conviertes En un pecado Y ya se va entonces Un poquito A lo del concepto A lo del nivel religioso Pero también Se nombra En la parte Tecnológica La avaricia Puede entrar también En la parte tecnológica Puede ver Tú Cuando ya tú Tú crees Yo tengo un celular Y quiero otro Más Quiero otro Exactamente O quiero dos Quiere dos Exactamente Tener una En cada uno de ellos Exacto En cada uno de ellos En cada uno de ellos Y entonces Tú creas esa necesidad Tú creas esa necesidad De que salió el seis Tú quieres el siete Salió el ocho Tú quieres el nueve Tú quieres el diez Y así son Entonces a nivel A nivel Tecnológico Y muchas veces el celular Enterito No a veces el celular Pero hay otras personas Que tienen sus Sus debilidades Por las computadoras Exactamente Hay computadoras Que valen Que tú dices Dios mío Pero esto Hay personas Que lo compran Claro No porque Tiene tal cosa Mira Tú tienes una computadora Y en esa computadora Tú en la universidad Si eres estudiante En la universidad Te funciona Nítido Normal Si es para tu trabajo Que tú la utilices Te funciona bien Pero qué pasa Que en el mercado Hay una computadora Más avanzada Si tú no la tienes O sea Tú te creas una situación Tú te creas un problema Y entonces tú Vienes a la compra Y tú dices Y después Muchas veces Nosotros mismos A mí me ha pasado No lo puedo negar Que a veces Tú tienes algún Aparato electrónico Hablando un poquito De la varicia En la parte Tecnológica Esto tiene un aparato Electrónico El iPhone Por ejemplo El 6 Tú haces llamadas Tú mandas mensajes Por WhatsApp Y todo eso Pero salió el 7 Ya va por una generación De 10 Pero estoy poniendo El ejemplo A través Salió el 7 Salió el 7 Y tú dices No, yo lo tengo Que comprar el 7 Y tú vienes Y das 40 mil 50 mil pesos Por el número 7 Y cuando tú te detienes A ver Y tú dices Te acabaron de salir Mando WhatsApp Mando mensajes Recibo llamadas Hago lo mismo Y tú dices ¿Y qué está pasando? Entonces ahí tú te haces Una gran cuestionante Y tú dices ¿Por qué hice? Te dejaste llevar por la varicia Te dejaste llevar por la apariencia Del momento De la situación Y tú lo compras Entonces después Como que Tú dices Si yo lo hubiese sabido Me quedo con el que tenía Porque lo mismo Hice un gasto innecesario Pero ya después A veces reflexionamos Y analizamos Ya después Como decimos popularmente Por ahí Que el palo está dado Ya no hay vuelta atrás Ya no hay forma De como Quitar esa parte Ya de la parte De la tecnología Si no pasa a nosotros Con los celulares Con la computadora Con los aparatos electrónicos Que tenemos en la casa O sea Si usted tiene una licuadora Y esa licuadora Le hace batida Usted no tiene que comprar La 2010 La 2019 Quédese con la suya 2018 O lo que sea O los carros Entonces entramos En un proceso De sentimientos De esa parte De avaricia Yo tengo que tener Un carro para trabajar Y uno para los fines de semana Y uno para los fines de semana O exacto O un carro para salir Fuera de la ciudad Exacto O un carro para la familia Un carro para trabajar Y un carro para los fines de semana Cuando yo salgo Yo solo O yo sola Exacto Un poquito Bueno hay personas Que quieren Lo hay Hay personas que lo hacen Y tienen una estabilidad Económica buena Que que bueno Que el señor Se las está Le abre los caminos Para que la tenga Pero Hay personas Que sueñan con eso Y hacen lo imposible Por hacerlo Claro Llegando a lo que A veces A lo que muchas veces No es debido Hay un cuadrito Muy importante Que Fernanda Que viene lo del pecado Si Hay un cuadrito Muy importante Que Fernanda Compartió con nosotros Y es sobre Lo de la avaricia Y dice Deseo desordenado De bienes materiales Pero entran muchas cosas más En los deseos desordenados Entra la parte sexual también Los deseos desordenados Y todo eso De la avaricia Y entonces ahí Nos hace como una sugerencia El cuadrito Y dice Sé generoso Tenemos que ser generosos Y viene siendo como la contraparte La otra cara de la moneda Exactamente Entonces Don a los pobres Algo que te guste Pero que no necesites Entonces Ay pero si me gusta Yo no lo puedo dar A los pobres Voy a sacar Pero esa es la parte interior El eslogan nuestro Tengo muchísimas ropas Y voy a sacar ropa Y cuando usted comienza A sacar ropa Usted dice Ay ese vestido Que se lo regaló fulana Esa camisa Que me regaló fulana Yo no me la pongo Pero no se la voy a dar No la voy a dar Pero oye si tú no te la pones A veces uno tiene ropa Que en tu vida O sea te la pusiste una vez Y es más O no te la pusiste No no Y nos atrevemos a decir También el lema Ay no yo no la puedo regalar Porque me la regaló fulana Mi hermano No importa que se la haya regalado Si usted no la va a usar Déjela un necesitado Ese es el eslogan De que No lo que se da No se regala O sea Por Dios Eso es Eso es el interior Del ser humano No Se la puede regalar El presidente Y si usted no la necesita Ni se la pone Regálesela a un necesitado Y ya hay problemas Que sabe que si se la va a poner Que se la va a poner Claro que si Eso es verdad Es que la palabra lo dice Es un necesitado Es una persona que no tiene Recursos Y a veces uno tiene Secloset que no le cabe Y necesita Exacto O tiene una ropa ahí Que está usando Hace mucho Y no tiene la posibilidad De poder Cambiar el Entonces Es bueno Nosotros comenzar a mirar Ese entorno Y Padre Papá y mamá Sobre todo Tutores Que nos están escuchando Hacer un análisis De nuestros adolescentes Si nosotros mismos Los estamos llevando A un proceso A un proceso Ávaro O de avaricia Nosotros mismos Analizar Porque a veces Nosotros cargamos A nuestros adolescentes De tantas cosas De tantas innecesidades Que a veces Le hacemos un daño Tan profundo Que después Al final Cuando nos venimos A dar cuenta Cuando queremos ya Como retomar La situación De nuestros adolescentes Ya es tarde Pero somos nosotros mismos Que hemos llevado a esos adolescentes A ese proceso De avaricia De sentimiento desordenado O De querer cosas Desorganizadas Apasionado por esas cosas Porque nosotros mismos Hemos llevado a nuestros adolescentes A esas situaciones A esa realidad Entonces No quiere decir Que porque Sea un sentimiento Un pensamiento O un deseo desordenado No quiere decir Que nuestros adolescentes No caigan En esos deseos desordenados En esas necesidades Innecesarias Desordenadas Y mayormente Esa parte desordenada Se limita más A lo que es La parte tecnológica Muchos adolescentes Llegan a eso Que más Quiero tal celular Que salió Exacto El padre muchas veces O el videojuego El videojuego tal Exactamente Porque ese es el último Porque este es el que yo quiero Y Se da mucho eso A pesar de que no son ellos Que se lo pagan Porque también Obviamente no trabajan En eso Los padres Le pueden alimentar eso Otra cosita Además de lo tecnológico Que yo estaba Me llegó De una familia Es el También el tema De los viajes Ah pero que Cuando van fuera del país Ah pero que El vuelo está muy caro Pero yo se lo prometí A mi hijo Yo Se lo tengo que comprar Yo tengo que comprar Cueste lo que cueste Después que él Ha anunciado Que él va de viaje Yo no voy a permitir Que yo voy a decirle Que no Que no se va a poder El viaje No No importa lo que cueste Yo lo voy a comprar Yo lo voy Usted está creando Un futuro Una futura persona Eh Eh Ávara Una Que va Ávaro Va a querer Tener Todo lo que él quiera Cuestión de que él quiere Y ya Aunque no lo necesite Aunque no sea Eh Importante para su vida Pero así va Está construyendo A que esa persona Yo está colaborando A ese A ese Porque Porque viene La próxima vacación Pero económicamente Usted no está bien Y usted le creó eso A su hijo Usted tiene que comprar Hay que ir Aunque todos los veranos Tengo que ir Aunque usted coja un préstamo Usted tiene que mandar Entonces eso Entra a la parte de la variza Pero y en las redes sociales Que tanto es usada Eh La parte tecnológica Social Las redes En este caso Que en nuestra sociedad Eh Es tanto Utilizada Como entra la variza En las redes sociales Cuando nosotros queremos Tener más de una red Porque no nos conformamos Con una sola Si no queremos Con la codicia Codiciar Lo que tiene el otro Exacto A través de las redes sociales O Tiene mucho que ver El lavar El personador Y lo codicioso El yo ver Que Fernanda subió Una foto Exactamente Que se compró Ahora un apartamento nuevo Se compró un carro nuevo Eh Y Fernanda lo está subiendo A las redes sociales Eh Ay pero yo quiero El carro que tiene Fernanda Ay yo quiero El apartamento O yo quiero tener Esa decoración Que tiene Ay Fernanda tiene una decoración En su casa O sea Ya yo estoy queriendo Las cosas de los demás Y voy a hacer cosas Que me van a llevar a hacer Cosas Valga la redundancia Cosas innecesarias O sea que no va Pero es una realidad Eh Que nos ha tocado a nosotros Que nos toca a todos nosotros Y sobre todo Que Trabajarla a nosotros también Porque no quiere decir Que porque nosotros Estamos aquí No pasemos Por esas situaciones O A veces nos dejemos Arrastrar por esas situaciones De la vida De la realidad Y hacemos algunos Gestos Algunos comportamientos Y sobre todo Algunos pensamientos Eh Ávaro En nuestras vidas Sabiendo nosotros Que no necesitas Tú no necesitas esa ropa Tú tienes La forma de cómo ir a esa fiesta De cómo ir a ese lugar Con lo que tú tienes en tu closet Pero la apariencia La avaricia La necesidad Que tú te has creado Es la misma presión social La presión social Que te han creado O sea Te lleva a eso Te lleva a A buscar la manera De cómo tú Tener y acumular Y acumular En tu closet Entonces ya A no sacar A veces nosotros No nos dejamos La oportunidad Como de dar Ese Ese paso Ese Vamos a decir Como ese salto De romper Con esos parámetros Que a nosotros pues No pueden hacer mucho daño Y que en muchas ocasiones Pues también pueden Crearnos Ciertos trastornos En la vida Del ser humano En la vida De cada persona Por el hecho De no manejar Esa parte De no manejar Esa situación Entonces pues La avaricia Se puede definir Por muchas Por muchas partes Pues entra Por muchas Por muchos parámetros Entra por ejemplo Puede entrar Por la parte económica La avaricia Puede entrar Por el dinero O sea Que usted quiera tener Más de lo que es necesario Para el gasto De su mes Puede entrar también Por la parte De la Del conjunto social Con los demás Puede entrar La avaricia Puede entrar a mí En mi vida A mí Por el contexto social De donde vivo Por un vecino Que si el vecino Como decía Aquí ahorita Si el vecino Tiene más que yo Pues yo quiero superar Esa parte La avaricia Puede entrar Por cualquier lado La avaricia puede entrar Hasta por el Por el servicio Que yo preste En mi parroquia La avaricia puede entrar Hasta por el servicio Que yo preste En mi comunidad En cosas sencillas Y simples La avaricia puede entrar Por ahí Porque no Porque nadie puede Nadie los domingos Puede leer Que soy yo Que tengo que tener La lectura Todos los domingos Entonces Es un poquito De Dios Un poquito peligroso En el cual Nosotros pues debemos De cuidar Pero yo creo que Tengo que escribir Los Los difuntos Los difuntos Siempre Exacto Las intenciones De misa Pues siempre Siempre Entonces no Es importante La iglesia Tiene cabida Para todo el mundo Y es rica En dones Y carisma Y el que usted tenga Usted lo puede poner En funcionamiento Y se le va a aceptar Y el que usted El carisma O el don Que usted tenga Usted lo dispone Al párroco De su comunidad O a la comunidad Y usted va a tener Y usted va a tener Pues Ese desarrollo De ese carisma De ese sentir Cristiano Yo creo que Que hay una pausa Musical Y luego Entonces regresar ¿Qué le parece? Sí mismo es Así que Adolescente soy Adolescente soy Igual que toda la gente Yo tengo un corazón Adolescente soy Adolescente soy Me gusta ser diferente Yo siempre lo mejor Que no soy joven todavía Eso me dicen los demás Sí Pero tampoco Siempre niña Yo Confío en ti Confío en tu amor Y en tu misericordia Señor Confío Yo Confío en ti Confío en tu amor Y en tu misericordia Señor Porque aunque parezca Incierto Hoy mi rumbo Siento Que la pena es más grande Que la fe Porque aunque parezca Incierto Hoy mi rumbo Siento Que la pena es más grande Que la fe Yo Confío Y en tu misericordia Y en tu misericordia Y yo Confío en ti Confío en tu amor Y en tu misericordia Señor Porque aunque parezca Incierto Hoy mi rumbo Siento Que la pena es más grande Que la fe Porque aunque parezca Incierto Hoy mi rumbo Yo siento Que la pena es más grande Que la fe Yo Confío Y miro hacia el cielo Que busco Y te encuentro Palo Santo y Luna Confío en ti Confías en mí Hagamos de este mundo Un lugar Pa' vivir Come here right now Just looking through my eyes Love me Hug me Rocks my heart Oye lo Love me Hug me Rocks my heart Que cada mañana Que mi vida Me despida Sin parar Ride Confío Palo Santo Confía en ti Confía en ti Confía en ti Confío en ti Confío en ti Confías en ti Ah, ah, ah Yo Confío en ti Confío en ti Confío en ti No lo voy a hacer Yo Confío en ti Confío en ti Yo confío, yo confío L, E, E, E Live Yo Yo Me despida Mi Confío En ti Confío En ti Confío Confío En ti Confío Con ti Confío Confío En tu amor Adolescente soy, adolescente soy Igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy Me gusta ser diferente y yo siempre lo mejor Que no soy joven todavía, eso me dicen los demás Pero tampoco soy tan niña, he comenzado a madurar La independencia va conmigo, dándome personalidad Quiero dejar en el camino, mis fuertes huellas al andar Adolescente soy, adolescente soy Igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy Mi gusta ser diferente y yo siempre lo mejor Hay muchos cambios en mi vida y sé que pronto pasará Que solo es parte de una etapa a la que llaman pubertad Me gusta andar con los amigos, con las amigas, con besar Imaginar, soñar el mundo como lo quiero en realidad Adolescente soy, adolescente soy Seguimos en su programa Conectados a Jesús Con el tema que teníamos Pues es de suma importancia, es muy importante Tomar en cuenta estos tópicos Valga la redundancia Estos tópicos de la vida De nosotros como seres humanos Y ver los pasos que vamos dando Que pasos estamos dando Si nos están llevando esos pasos a nosotros A verdaderos cristianos O a cristianos ávaros En la vida de nosotros Querer acumular A veces una vida desordenada Con cosas que no necesitamos en la casa Con cosas que son beneficiosas Para otros en nuestras casas Y lamentablemente no nos ayudan No nos permiten a nosotros Solamente lo que hacen es que nos estorban Entonces hacer un análisis Como familia Y como pareja Y ver en que podemos nosotros Sacar algunas cosas Que no son necesarias Y que lo que nos permiten a nosotros Es tener un closet lleno de cosas Y como crearlo en la mente también Todos esos espacios llenos Crearlo en la mente de esas cosas Tener una mente llena de problemas Exactamente De todo tipo Y sobre todo Esto es un espacio Queríamos concluir el tema Pero para darle un espacio A nuestra emisora Señora que hoy tiene Dieciséis añitos Estamos de fiesta De fiesta Es adolescente también Igual que nosotros Y tiene dieciséis años Y Katie decía ahorita Que de los dieciséis Nosotros tenemos ¿Aquí cuánto? Dos y medio Dos y seis meses Más o menos Casi tres años Cuando ya estaba No añitos tenía Cuando llegamos Ya era una adolescente La cogimos como una adolescente Exactamente Esta emisora Ya la vamos a dejar como joven La vamos a entregar como joven Entonces Y como decía Pues Nosotros decíamos Como adulta Como adulta Como nosotros decíamos Al principio Que pues Tenemos una Una necesidad De que esta emisora Siga creciendo Y sobre todo De que Siga en el proyecto De Dios En los planes de Dios Exactamente Pero es gracia Estos dieciséis años Son gracias a cada uno De ustedes Cada una de las personas Que de una u otra forma Aporta Aporta Colabora Ayuda al sostenimiento De esta emisora Que cuando la emisora Tiene una realidad Una necesidad Pues Las personas Están ahí disponibles Siempre Atentas Siempre A lo que la emisora Necesita Y sobre todo Y las personas También que Hacen los programas También Que sin ellos También Exactamente La radio Exactamente Una hora Un tiempecito Que se toman el tiempo De programar Un espacio Para que las personas Que estén del otro lado De la radio O del otro lado De la Se instruya Del Facebook Live Estén ahí pendientes Formándose A nivel personal También Espiritual Espiritual Exactamente Exactamente Es una forma Es una manera De agradecer Es un día Para agradecer A todas esas personas Que de una u otra forma Han colaborado En esta emisora Han trabajado Para el proyecto De Dios Y sobre todo Que se siga llevando Y hoy en día Nosotros Llegamos Cuando ya la emisora Tenía unos años Pero a través De la oración De otros A través de las oraciones De otros Y a través Diríamos De la aporte Y la colaboración Que es muy importante Para el sostenimiento De otros Nosotros estamos aquí Señores Y hemos llegado Hasta este espacio Que nos ha brindado La emisora De Radio Luz En cuanto a A su crecimiento Y a su aporte Entonces Fernanda ¿Dónde celebraremos? Sí porque Hay que saber Con qué va a celebrar El padre El director De esta emisora Que de qué manera Obvio Que sabemos Más o menos Nos imaginamos Cómo Él va a agradecer Al señor Conjunto Con todas las personas Que quieran participar De estos 16 años De Radio Luz De qué va a hacer El padre Que le va a ofrecer El padre A los feligreses Virtuales Y a los oyentes Virtuales Y sobre todo Radiales Se va a celebrar Una misa A las 6 de la tarde En Catedral A las 6 de la tarde En Catedral ¿Cuándo? Hoy Hoy ¿Hoy es la fiesta? Hoy es la fiesta La fiesta Estamos fin de semana Hoy puede ir todo el mundo Una horita Exactamente Que venga a Catedral Y compartas realmente La felicidad De tener Un año más de vida Ya cumpliendo 16 años Al aire Dando vida Dando vida Y ya creo que un año Tiene ni un año El Facebook Live también Que ya es un progreso Estamos en eso Ahí atrás de la tecnología Y puede ver Todas nuestras ocurrencias Exactamente Todas nuestras caras Y todas nuestras Situaciones Y conocer Porque la radio luz La emisora radio luz Tiene una peculiaridad Que como Quizá lo tendrán otra Pero esta es Porque a veces Nosotros Las personas Los cristianos católicos Somos muchos En el mundo entero Y a veces Usted dice Bueno yo escucho A fulano Por la radio Pero yo no sé Como es Yo no lo conozco Entonces Radio luz Te da la oportunidad Que todas las personas Que vienen aquí A evangelizar A tener un programa Como el nuestro O de otra índole La persona Tiene la oportunidad De vernos A través de Facebook Live Y que se yo Y como Decía Pero esas son las personas Que dirigen el programa De los adolescentes O ese es el padre Wilfredo Por ejemplo Que muchas personas Y a todo el personal Y todo el que colabora Con los programas Aquí Entonces Señores Una motivación Es un gran día Hoy Para dar gracias A Dios Sobre todo Agradecer De manera especial Estos 16 años De esta emisora Radio luz En la arquidiócesis De Santiago De Santiago De los caballeros Que ha llevado Por 16 años La evangelización Programa Aliento de vida Música Palabra de Dios Aquellos que quizá No pueden llegar Hasta un lugar Y a través de la radio Pueden ser evangelizados O pueden formarse Instruirse En todo el proceso Y sin barreras Porque llegamos A cualquier parte del mundo Tenemos personas De México Que ya hemos saludado Anteriormente Que han compartido Con nosotros Directamente aportando Su punto de vista Y demás O sea realmente De Estados Unidos O sea que realmente Es una emisora Que ha dejado Mucho Mucho que decir O esas personas Que tal vez No hablan Y dicen Yo estoy aquí Pero están pendientes Ahí Que sabemos Que a través De las redes sociales Hay personas Que no escriben Que les demos Un saludito Pero si están pendientes Ahí el programa Ven la programación De Radio Luz Así que Muchas gracias De verdad Por tomarse ese tiempo Para ver el programa Escuchar Las palabras Que el Señor Pone en cada uno De nosotros Para que ustedes Las reciban Más directamente Claro Y es la emisora Radio Luz Para la Arquidiócesis De Santiago Ha sido una gran bendición Porque Las misas de catedral Son transmitidas Por ahí Las personas Que están enfermos Las personas Ya envejecientes Que quizás Están en cama Pueden escuchar Su misa Por Radio Luz Y a través De la catedral Los sacerdotes Que trabajan ahí A través Del obispo El arzobispo Cuando tiene misa Los obispos auxiliares Los sacerdotes Que también participan La persona Puede escuchar Su ecuadristía A través de las radios O sea que esto Es un gran avance Esto es una gran novedad Para las personas Que claro está Quiero que entiendan También que una misa A través de las radios No suple la necesidad De una misa presencial No es que usted De que va a decir Bueno Yo la voy a escuchar Por la radio Si no me refiero A las personas Ya en cama Personas enfermas Y claro Este el que lo está atendiendo Pues usted A través de ahí De la radio Se suple Y se alimenta A través de la palabra Espiritual De la palabra de Dios Que ofrece A través de las radios Ha sido una gran herramienta Para evangelizar Ustedes ven que los medios Y las redes son buenos Para evangelizar Exacto Y sirve Pero son utilizadas Positivamente Exacto Pero esto se está utilizando De manera positiva Que las radios Que las redes sociales O sea Tiene su impacto Bastante formativo Y espiritual Y ahí se puede ver De manera patente Que las redes Se pueden utilizar Para cosas positivas Tiene su impacto Positivo Y acogedor Para toda la persona Se le está dando Un buen uso Exactamente Señor Y aquí tenemos La pastoral de adolescentes Durante estos días Muchísimas Como que no hay nada Pero como eso Pero ahora no Tenemos nuestra reunión Que siempre tenemos Pero en el mes de julio Exactamente El 14 de julio Es nuestra reunión Con el tema Sobre la liturgia Así que Sí, la segunda parte La segunda parte Así que aquellas personas Que Deseen Que están Liderando Y están guiando A los adolescentes En sus parroquias Y que deseen también Formar sus grupos Adolescentes En sus parroquias Les invitamos A esta reunión Que es el segundo Este domingo En este caso Del mes de julio Que también Va A degustar A deleitarse De manera Formativa Este De un De la segunda parte Del tema litúrgico Exactamente Porque también formamos Dentro de estas reuniones Es una Una reunión Formativa Informativa Exactamente Entonces De gran importancia También que los grupos De pastoral de adolescentes En toda la zona Las 14 zonas Pastorales Que tienen La arquidiócesis de Santiago Comiencen El trabajo Pastoral La formación Y que ustedes También nos hagan saber En qué comunidad O en qué zona Necesita reforzar La parte activa De los adolescentes Pero queremos formar Ustedes nos pueden ayudar Nosotros con todo el amor Del mundo Vamos allá Programamos y vamos Claro que sí De buena ayuda Sería de suma importancia Esta parte Del seguimiento Y de la formación De nuestros adolescentes De la arquidiócesis De Santiago Y del mundo entero También Si usted está En otro país Y usted quiere formar Pastoral de adolescentes Y nos sintoniza Le damos su asesoramiento A través de la web Exactamente No Ay pero sale Muy caro Le podemos asesorar Por teléfono O por mail Uno de esos medios Señores Mandarle Sé que estamos hablando De la comisión Enviarles un saludo Muy bello Y bendecido A todas las personas Que son parte De la comisión De la pastoral Arquidiocesana De esta ciudad De Santiago Sobre todo Al padre Juan Que está Ahí pendiente Nos tiene abandonaditos Pero Está pendiente Está ahí pendiente Escuchándonos Si le deseamos Lo mejor para él Y que pues Se recupera pronto Porque estaba enfermito Si estaba enfermito Así que Hay que cuidarse padre Claro Sobre todo Hay que cuidarse Y al padre Antonio También Mandarle un saludo Muy especial Gracias por siempre Darnos manos libres Para nosotros crear Todas las locuras Que se nos llegan A la cabeza Y a veces pues También bajarnos A la tierra Para que Señores Señores Entonces nada Es la oportunidad Porque el tiempo Se está agotando Para saludar En nuestras comunidades Para saludar A todas las personas Que sintonizan Con nosotros Y que a través Personas que a través De estos 16 años Han sido testigos De O son testigos Del crecimiento De esta emisora Y el seguimiento Que le dan A esta emisora Y sobre todo Una cosa muy importante Que no dejen de hacer Todas las personas Que sintonizan Esta emisora Y que son fieles Ollentes de esta emisora Es Nunca, nunca, nunca Dejen de orar Por Radio Luz Y sobre todo Cuando usted Tenga pues La oportunidad De ayudar De colaborar En la oración Y de colaborar En la parte Del sostenimiento De esta emisora Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque en realidad Es una gran Diríamos Un gran foco Evangelizador Para evangelizar Para llevar el mensaje A otros Que verdaderamente Lo necesitan Así es que Una oración Hoy en esta noche Y todos los días Por estos 16 años De Radio Luz Por todo el personal De Radio Luz Y conjunto con el sacerdote Que dirige El Padre Wilfredo Que el Señor Le siga dando fortaleza Para seguir llevando Sosteniendo esta radio A través de los años Que a los 32 años Pues podamos nosotros También formar parte De ese aniversario Exactamente Y así también Recordarles Antes de irnos Que los tercer domingo De cada mes También tenemos Nuestra misa En catedral Que en este caso Es a las 10 de la mañana Y pues esta Lo organiza Lo que es La pastora adolescente En este caso Los respectivos grupos Que porque realmente Están formados Y que tenemos Constancia De que están Ahí activos Y nada Recordarles Es que la misa En este caso De acción de gracias O sea Realmente para agradecer Este año Más de lo que es Esta gran emisora Es en catedral A las 6 de la tarde En el día de hoy Así que vamos a celebrar Nos vemos allá Vamos a gozar Y vamos a ver Qué sorpresas Nos esperan Señores Nuestra parroquia Algo que Importante Es que no se nos puede pasar Nuestra parroquia Buen Pastor De Pastor Tiene un gran Concierto Conferencia Pan y Vino Ahí sí Para qué Es la conferencia Concierto Pan y Vino Fernanda Señores Eso es para colaborar Para poder terminar Lo que es Nuestro Salón parroquial Realmente Este salón parroquial Tiene un objetivo Muy bonito Es un proyecto Que la verdad Va a ser de mucha ayuda Para nuestra comunidad En general Realmente es un salón Que va a ser De mucha ayuda Porque va a ser formativo Con un objetivo formativo Se están creando Las oficinas parroquiales Y la casa parroquial No hay una sola oficina Entonces es un poquito Incómodo Para el servicio Y la atención a la gente Salón parroquial Casa parroquial Y oficina Y todo O sea Es un complemento De la parroquia Para Todo el proceso Es con un típico Bailable Así es que Si usted se motiva La boleta Son a 200 pesitos Se va Usted son a 200 pesitos Compre su boleta Para que tenga su bailadita Ya en el patio De nuestra parroquia Con un típico Que tenemos invitado Con el tema Que se va a tratar Señores Se agotó el tiempo No hay tiempo para más Estuvimos con ustedes Quería Fernanda Vázquez Y Regino Alfonso En los controles Royce Muchas gracias Y nos vamos contentos Por este aniversario De Radio Luz 16 años Hasta la próxima Bendiciones Bye bye ¿Verdad? 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 ¿Verdad?